¿Se acuerdan cuando hace unos meses hablábamos del tema del plan de viviendas, el plan federal de viviendas del Partido de la Costa, en donde se había prometido 500 viviendas a gente muy carenciada en el Partido de la Costa? Bueno, esas viviendas nunca se hicieron, la gente nunca le llegó a su casa, o por lo menos creo que a 200 de esas 500 nomás le llegó a su casa, o se le hizo su casa, y a media, porque la tuvieron que terminar ellos mismos. Ahora denuncian que allegados a Boudou se quedaban con los materiales que eran destinados a las viviendas y hacían casas para turismo, inclusive para vivir ellos. Mercedes estuvo en el Partido de la Costa, investigando sobre esto, tenemos un informe, y ahora nos amplía. Imaginemos a Néstor Kirchner en pleno poder, pleno desarrollo de este proyecto nacional, en donde comienza el plan federal de vivienda, era todo un proceso en el Partido de la Costa, que mucha gente estaba muy contenta, no solo porque iba a tener, a lograr su vivienda, sino porque iba a generar mucho empleo, mucha mano de obra. Se empieza a ejecutar sobre el Partido de la Costa, allí con una gran preponderancia de un amado Boudou, por entonces, un no muy conocido secretario de Hacienda. Fondo del Ministerio Público Federal, de Julio De Vido, que inició en el Partido de la Costa la construcción de 486 viviendas, hoy, 10 años después, están muchísimas en este estado, en su ruina. La empresa de Boudou y sus amigos cobró el 100% de la obra, y no obstante eso, con un remanente de materiales, se han construido departamentos y casas de alquiler, que hoy los titulares son funcionarios del actual gobierno. Por primera vez en exclusiva, te mostramos estas lujosas cabañas, que habrían sido construidas con materiales del Plan Federal de Viviendas. Entre las denuncias figuran, por ejemplo, aquellos tanques, habrían tenido el sello del Plan Federal de Vivienda, y después lo habrían limado. Cantera Sociedad Anónima es el nombre de la empresa a la que el municipio de la costa le confió la construcción de las viviendas de los más humildes. Luego de haber cobrado casi la totalidad del dinero destinado a las casas, la empresa desapareció. Cantera es una sociedad dedicada a la construcción. Cantera llega a cobrar, antes de haber terminado la obra, antes de haber llegado a la parte central de la obra, las dos terceras partes del presupuesto que había pasado para hacer esa tarea. Y a los muy pocos días, a las muy pocas horas, para decirlo de alguna manera, ingresa en convocatoria de acreedores. Cantera eran ellos mismos, ellos iniciaron el negocio, no terminaron la obra, cobraron los dividendos y se lo distribuyeron. En algunos casos dinero, en otros se llevó una camioneta, en otros se llevó los materiales. Cuestión como resultado final, que las familias que deberían ser destinatarias de tener una mejor calidad de vida a través de una vivienda, bueno, hoy no la tienen. Estamos en la casa del concejal del Frente para la Victoria, Oscar Sueta. Esa camioneta que ven ahí está a nombre de la empresa Cantera. La empresa Cantera, que era la que debía construir las casas y después se declaró y quiebra, entre los amigos de Vudú se repartieron el patrimonio de la empresa y las casas nunca se construyeron. Los tanques de agua que estaban destinados al Plan Federal de Viviendas son algunos de los materiales que habrían terminado en los emprendimientos privados de los amigos de Vudú. Ángel es uno de los albañiles que trabajó en la construcción de cabañas turísticas de empresarios vinculados a Vudú. Él vio cómo llegaban allí los tanques de agua que originalmente estaban destinados a las casas de los más pobres. ¿Cabañas para alquilar, para turistas? Sí, eran obras duples para alquilar y para ventas. Claro. Que se hacía cancelamente. ¿Y los materiales de dónde los sacaban? Bueno, los materiales venían los camiones del corralón y después venían tanques, cosas así. Antes que eran los tanques de Nación que venían, que habían puesto. ¿Los tanques del Plan Federal de Vivienda? Claro, sí. En varias obras se puso, se ponía esa. No solo la obra que estaba yo, los tanques negros con el sello de Nación. Esto que ven atrás es el corralón donde se compraban los materiales para el Plan Federal de Vivienda. Qué casualidad, el corralón habría pertenecido a Aibar Domínguez, secretario de Amado Vudú. Ellos mismos se compraban así mismos los materiales. Y miren lo que encontramos. El colectivo que pertenecía a la empresa de Amado Vudú, Rob y Arena. Los corralones fueron diversos, pero algunos materiales se compraban en una extraña relación que había entre Aibar Domínguez, que era el secretario privado de Vudú en la Municipalidad de la Costa, y después fue funcionario del Gobierno Nacional junto con Vudú y terminó siendo casi interventor de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Era una persona que se defendía los inviernos crudos de acá, cambiando cueritos de canilla, etc. No era una persona que tenía muchos recursos ni mucho dinero. Sin embargo, empezó a progresar económicamente muy fuertemente cuando se reencuentra con Vudú después de los años de la secundaria y Vudú lo convoca para trabajar y sumarse a todo este desarrollo que se venía en el Partido de la Costa. De las 486 viviendas que se prometieron hace 11 años, solo se construyeron algo más de 200. Y la mayoría fueron entregadas en mal estado. Los vecinos tuvieron que terminar de construirlas con sus propias manos. A mí, como a otras personas, se nos entregó lo que sería la base de la casa. Cada uno se encargó de terminar como pudo su casa. En ese momento no tenía abastecimiento en la municipalidad para poder entregar las casas terminadas a las personas. Hasta ahora todo el barrio que pudo terminó como pudo, a pulmón, digamos. Eva, ¿vos también te prometieron una casa? Sí, a mí y a mi familia. Una casa cada uno. Somos siete familias que estamos acá. Y les prometieron que me iban a hacer la casa. Los hicieron la ficha, todo. Hace 12 años.